Los imperios parto y romano a menudo estaban en conflicto, ya que ambos imperios se esforzaron por expandir su hegemonía en el Levante y Mesopotamia durante varios siglos. Este conflicto surgió a mediados y finales del siglo I a.C., cuando la dinastía arsácida se enfrentaron los gobernadores y generales romanos en Siria, que ejercían una autoridad independiente significativa. Esos conflictos, llamados Guerras Párticas, se prolongaron hasta principios del siglo III d.C. Tras triunfar en las guerras contra los Seleúcidas y después de anexionarse enormes territorios de lo que fue el Imperio Seleúcida, los partos comenzaron a mirar hacia el oeste en busca de más tierras para expandirse, por lo que la empresa parta en Occidente dio comienzo en tiempos de Mitriades I, pues fue bajo su reinado cuando los arsácidas extendieron su dominio a Armenia y Mesopotamia. Este fue el comienzo de un expansionismo por parte del Imperio Parto que también implicó contactos con Roma. Mitriades II llevó a cabo negociaciones infructuosas con Sila para una alianza romano-parta. Pero después del año 90 a.C., el poder de los partos fue decayendo por las disputas dinásticas, mientras que al mismo tiempo el poder romano en Anatolia colapsó. Pero el contacto romano-parto se restableció cuando Lúculo invadió el sur de Armenia, acabando con su rey Tigranes, en el año 69 a.C. Más tarde, cuando Pompeyo se hizo cargo de la Guerra de Oriente, reabrió las negociaciones con Fraates III y llegando a un acuerdo contra su enemigo común, las tropas romano-partas invadieron Armenia en una operación conjunta. Pero pronto derivó una disputa sobre la frontera del Éufrates entre Roma y Partia. Pompeyo se negó a reconocer el título de rey de reyes para Fraates, por lo que éste afirmó su control sobre Mesopotamia, excepto la parte occidental, la cual se convirtió en una dependencia romana. Poco tiempo después, en el 53 a.C., Marco Licinio Crasso emprendió una invasión a Partia con resultados catastróficos, pues en la Batalla de Carras entre Romanos y Partos, tanto Crasso como su hijo Publio fueron derrotados y asesinados por el general Partos Surena. Cerca de 42.000 hombres, o lo que es lo mismo, la mitad de las fuerzas romanas, encontró la muerte en Carras, mientras que una cuarta parte regresó a Siria, y los demás fueron hechos prisioneros de guerra. Roma fue completamente humillada, pues la de Carras fue una derrota que se agravó aún más, por el hecho de que los Partos habían capturado varias águilas romanas. Sin embargo, la victoria de Surena provocó los celos del rey Parto, quien ordenó su ejecución. Tras la muerte de Surena, el propio Orode II tomó el mando de las fuerzas partas y dirigió una campaña militar infructuosa en Siria. Pero al año siguiente, los Partos lanzaron nuevas incursiones, y en el 51 a.C., Pacoro emprendió una gran invasión junto con su general Osaces. Ambos sitiaron a Casio en Antioquía, provocando una preocupación considerable en las provincias romanas de Asia. Cicerón, que había sido elegido gobernador de la vecina Cilicia, marchó con dos legiones para socorrer a Casio. A la vista de los hechos, Pacoro levantó el sitio y se retiró. Pero Casio le tendió una emboscada cerca de Palmira, donde Osaces encontró la muerte. Un tiempo en adelante, durante la Guerra Civil de César, los Partos no se movieron, pero sí que mantuvieron relaciones con Pompeyo. Y tras su derrota y muerte, una fuerza parta al mando de Pacoro apoyó al pompeyano Cecilio Vaso, cuando fue sitiado en el valle de Apamea por las fuerzas de César. Con la Guerra Civil ahora terminada, Julio César elaboró planes para una campaña contrapartia, pero su muerte evitó la guerra. Y durante la siguiente Guerra Civil de los Libertadores, los Partos apoyaron de una forma activa a Bruto y Casio, enviando fuerzas que lucharon con ellos en la Batalla de Filipos. Tras esa derrota, los Partos, bajo el mando de Pacoro, invadieron territorio romano en el 40 a.C., junto con Quinto Lavieno, un antiguo partidario romano de Bruto y Casio. Las fuerzas partas rápidamente invadieron Siria, derrotando a las fuerzas romanas en la provincia. Y acto seguido Pacoro avanzó hacia Judea, derrocando al cliente romano Ircano II y haciéndose con todo el oriente romano por un momento. Pero una vez concluida la Segunda Guerra Civil, Roma pronto recuperó fuerzas en Asia. Mientras tanto Marco Antonio envió a Vendidio para hacer frente a Lavieno, quien se había hecho con Anatolia. Y en consecuencia, Lavieno fue expulsado a Siria por las fuerzas romanas, y pese a contar con ayuda de los Partos, finalmente fue derrotado y ejecutado. Años más tarde, durante el siglo II, se produjeron una nueva serie de guerras entre romanos y Partos, durante las cuales los romanos mantuvieron constantemente la delantera sobre Partia. Ya en el 113, el emperador romano Trajano decidió que había llegado el momento de resolver la cuestión oriental, por lo que inició los preparativos para una invasión, y un año después, en el 114, Trajano invadió Armenia y la anexó como provincia romana. Ya en el 115, el emperador romano invadió el norte de Mesopotamia y la anexó igualmente a Roma. Luego, capturó la capital de los Partos, Tesifonte, antes de dirigirse hacia el Golfo Pérsico. Sin embargo, en ese año surgieron revueltas en el Mediterráneo Oriental y el norte de Mesopotamia, mientras que una importante revuelta judía estalló en territorio romano, lo que evitó la destrucción total de los Partos. Trajano, finalmente, sometió a los rebeldes de Mesopotamia, colocando en el acto al rey Partamaspates como gobernante prorromano. Pero finalmente Trajano murió en el 117, antes de que pudiera reanudar la guerra, siendo el primer emperador romano en llevar a cabo con éxito una invasión de Mesopotamia. Adriano tomó el trono y entregó voluntariamente los territorios de Armenia y Mesopotamia a los gobernantes clientes anteriores. Pero la guerra por Armenia estalló de nuevo a mediados del siglo II, cuando el rey Parto, Volgases IV, capturó Edesa y devastó Siria. Pero un contraataque romano al mando de Estacio Prisco, derrotó a los Partos en Armenia, colocando a un rey prorromano. Y poco tiempo después, Avidio Casio, comenzó una invasión en Mesopotamia, saqueando la capital parta Ctesifonte. Pero una epidemia que estaba arrasando Partia, se extendió a las fuerzas romanas, lo que llevó al fin de la invasión. Ya en el año 195, el emperador romano Septimio Severo, emprendió otra invasión a Mesopotamia, ocupando Babilonia y saqueando Ctesifonte una vez más. Pero el punto y final a las guerras particas, se daría cuando el emperador Caracala lanzó una guerra contra los Partos, y tras su muerte, Macirinio perdió una batalla en Nisibis, viéndose obligado a pagar tributo a Partia, y poniendo fin a toda pretensión romana más allá del Éufrates.